Intro Hey, hey, hey ¿Qué pasa, pudiciervos? Soy Sergian, SecaSonic y bienvenidos Soy a, bueno, a Sonic Colors Y, what the fuck Ok, eh, bueno, pues nada Bienvenidos hoy al segundo mundo que vamos a hacer Sweet Mountain y como veis aquí tenemos un Wisp nuevo Que se acaba de largar porque lo he espantado Sin querer, y allí tenemos otro Que ya lo iremos viendo, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con dos Wisp diferentes Así que, guay Bueno, pues no esperemos más Y vamos a darle calla, ¿no? Este mundo me recuerda mucho a Sugar Rush de Romperalf O Ralph el Demonedor Bueno, bienvenidos a Sweet Mountain Un nivel que, bueno Es gracioso, pero no pinta nada en un Sonic A ver Cuidado que eso nos revienta en la cara No vamos a ir por aquí Vamos a ir por otro lado Hay un láser que me gustaba mucho coger Vamos a ir por aquí Ahí está el trampolín Súper escondido Vale Muy bien, ahí estamos Aquí está Vais a ver lo guapo que es esto Mucha gente no lo ha visto nunca Pero Oye Siempre hay una primera vez, ¿no? Así que ¡Vamos allá! ¡Wee! Es muy guapo, tío Vale, vamos allá El láser visualmente es muy bonito De ver Uy, el derrape El derrape aquí está muy mal ¿Veis? Ya me he frenado Hay que hacer una cosa muy rara para derrapar Es que no funciona bien Es algo que en Sonic Colors no hicieron bien El derrape Es que es muy raro Es como que me voy resbalando Como que hay mantequilla en el suelo Que en este mundo colaría Pero es que en los siguientes no, ¿sabes? A ver Muy bien A ver, a lo mejor Acaba de pasar por ahí arriba, ¿no? A ver Ah, miradlo, ahí está Hola ¿Qué tal? ¿Tú rica? Tu hermano gemelo también está por aquí Muy bien Nuevo Wisp El taladro Vamos a probarlo ¡Drill! ¡Wee! Tío, me voy a comer luego una tarta o algo Tío, me está entrando hambre A vosotros no A ver Uy, un camino Estos caminos Uy, es verdad Me he pasado Olvidaba que eso tenía un límite Yo super happy, vale Ay, Dios Me he morido Vale, a ver Muy bien Muy bien Y pues ahora sí Vamos a ir por el camino ese de antes Que hemos visto ¿Puedo ir más lento o más rápido? Es que me gusta ir rápido Uy, me he pasado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Wow! Ahora salimos a la superficie, ¿no? En teoría Ah, no, pues no, subimos Vamos a subir por aquí Y vamos a cargarlo Y pues Hay limones Imaginaos que esto es una tarta gigante en realidad O sea, es un ¡Wow! Vale, ya estamos aquí Muy bien Vamos a una zona en 3D ¡Hostias! ¡Qué susto me he pegado, tío! A ver, no Son y colores Algo de lo que tienes Que es visualmente precioso A ver Aquí hay algo ¡Ah! Me voy a dar una vida por la cara ¡Qué guay! Vale A ver ¡Ah! Hay aquí una moneda Vale A ver si vamos a ir por aquí Vamos a ir por estos raíles Vale Y hacemos piruetas Antes de que esa cosa nos mate ¡Gracias! Muy bien ¡Pues! ¡Mira la madre que te parió, eh! Trampolín de Héctor A ver Perdón por la palabrota Vale Estaba la moneda ahí Pero es que Pensé que la cogía al saltar Pero va a ser que no Muy bien ¿Qué nota me dais? ¡Qué rancio! ¡Qué rancio! ¡Tío! No, en verdad Son y colores Son bastante generosos Con las notas Vale Y este Wisp Pues se ha reproducido Por todo el mundo, ¿vale? Son cosas de mayores Vale Muy bien Vamos al mundo de las Oreos Porque veo que esos de ahí Son Oreos Este mundo No sé Es gracioso Es como el Desert Ruins De Snakeless Wall Este que también es como chuches Vale ¿A dónde vamos? Oh, ok Vale Tocamos un turbo Muy bien Tío, imagínate Que vives aquí, tío Es que me lo haría un montón Porque tú coges Y dices Me levanto en mi casa De estas de chocolate Así, súper guay ¿Y qué haces después? Pues coges un trozo Del suelo de la calle Y te lo comes Porque puedes A ver Cuidado, cuidado Uy, que me mato Es que estos tics Son muy raros Hamburguesas Tucherías Tartas Todo tan empalagoso A ver Eh, no No es por aquí Vale Tenemos que... Au Vale Aquí creo que nos viene Una emboscada de robots Sí Vale 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 Vámonos No, de verdad La música de Sonic Colors Es muy guapa Vale Y además Los actos Sí que los hicieron Muy rejugables Porque tú piensas Porque tú piensas que Claro Entre que te quieres hacer Con las monedas Rojas Que se inventaron En este juego Y... Claro Tú piensas que Entre eso Y que desbloqueas Nuevos Wisp Por lo que puedes ir Por nuevos trazados Nuevos caminos Y desbloqueas Otras cosas Pues está bastante bien ¿No? A ver Eh... Perfecto Guay A ver Para abajo Creo que esto Lo he hecho yo antes ¿No? A menos se parece mucho Vale, no Se hace en la olla ¿Eh? Vale Llevo los pinchos El salto de Sonic Colors Sí que deberían haberlo pulido Un poquito más Pero bueno No es algo que me afecte Tampoco ¿Qué tiene esta caja? Ni algo Ah Bueno Aquí nos faltan Wisp Es lo que os decía Aquí al menos Que podemos optar luego Pero bueno No hace falta cogerlo Vale Cocinero Cocinero Me saltó la moneda Y eso que sabía Cómo cogerla Pero no sé Me tenía un lazo Oye Aquí está la meta Bueno Otro Rango B ¿Qué se le va a hacer? Oye Muy bien Mirad Aquí hay otro Wisp Uno de mis favoritos También Muy bien Acto en 3D Vamos allá Voy a ver Vale Yo es que hago las cosas al revés Sabéis Al revés Y desordenadas Entonces vamos a tomar El camino de arriba Mira por aquí ¿No? Sip Creo que era más guay Si vamos a enseñar Un poquito más del mapa Aquí está El nuevo Wisp Vais a flipar A tomar Por culo La vida ¡Woo! Vale a ver Y ahora pues tenemos Esta caída libre Que también hemos visto En Sonic and Leaves O en Sonic and Leaves Me acabo de sacar la vida Vale a ver Hay que tener un poco más De cuidado Estamos cayendo No estamos flotando aquí Por la cara Vale 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 Arriba Pues siempre da miedo Que te caiga una cosa de esas encima Vale Nos saltan Wisp ahí Pero bueno Sigamos Wow ¿Veis? Porque el de Arab Está mal hecho Vale a ver Oh No 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 Wow cuidado Wow No me ha matado Vale Otro intento Vamos allá Es que es muy raro Es que es como que Lo que digo Mantequilla en el suelo A ver Recuerdo cuando salió Sonic Colors Que empezaron a decir Ah mirad Es Super Sonic Galaxy En verdad es que no se parece Mucho que digamos De Sonic 2 World Ya no digo nada Porque en verdad Se parece en cierto aspecto El mundo de lava Es muy malo Es verdad Pero este Sonic Colors No se parece en nada A un Mario Galaxy Tiene jugabilidad Y bueno Mundos Parecidos Igual Pero son espaciales Son así Vistosos Muy bien Muy bien Meta Y Sonic No es el único Que tiene O sea Mario No es el único Que tiene niveles Vistosos A menos tiene Sonic Muy bien Pues este Wisp Ya se ir También a reproducirse Por ahí A Cuenca Y Muy bien Pues vamos allá Siguiente nivel Acto 4 Llevamos por el 4 Wow Vale vamos allá Empezamos en 2D Guay Hoy no este acto No por dios Esto es un coñazo Hay que ir muy lento Y bueno Pues como todos sabemos A todos nos gusta Ir como Venir en los latinos Ir bien pinche fast ¿No? Vale Eh Podemos oye Nos hablamos un poquito De camino Está bien ¿No? Me dejáis Vale Y como no Siempre me salto El orden Que tendría que tener Esto Vale Lo de atrás No sé que es Vengo que pegar Un veneno al micro Vale No, no, no Hay que subir Y eso es Misteriosamente Esa cosa Traveis al suelo Vale Un poquito más Me falta Y otro Wisp Au Vale Bien Toma Aquí deberíamos Tener un Wisp Que devora Un montón De cosas Pero bueno Se desbloquea Casi al final Del juego Pero imaginaos Lo útil Que es En estos Trazados Esto es Bastante Incómodo De pasar Vale Muy bien A ver De acuerdo A ver Que no la lía Perfecto Perfecto No, no, no Vale Es por aquí Escucho la meta A ver Vale Ya está Otra vez ¿Me lo he hecho En serio? No me quieren Tío No me quieren Bueno Vamos a ver Ok Ajeto 5 Nos quedan 2 Creo Y el serve Vamos a ver Que mareo De cámara Me llevan aquí Tío Esperad Hay un hueco Muy interesante Toma Es que lo sabía Es que lo sabía Sega Sé vuestros trucos De peapa Que lo sepáis Vale Vamos allá Me he dejado Al otro Tú Vale Tienes falta Otro Wisp Que la verdad Es uno de los peores Wisp que crearon Pero bueno Estaba entretenido En su momento Vale Oh ¿Dónde vas? A ver No, no, no Caja Caja Puedo conseguir La puintera Moneda Hoy te lo digo Que le den A ver Fuck A ver Vale No No me dejan Demasiado Para ellos Muy bien ¿Qué os pasa A vosotros? Vale 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 Vamos a acelerar Un poquitín Vale Necesitaremos Este acto Trata de ir Con las balanzas Estas ¿Qué os va a hacer? No me dejan Un poquitín No me dejan Un poquitín Vale Damos la vuelta aquí Y nos agregamos a estos Boost Bombers Y pues caemos Una C, vamos a verlo en peor, chicos Bueno, vamos a ver Acto 6 Último Vamos a ver ¿Listos? ¡Vamos! A ver Palomitas Gelatina No, pero es gelatina porque es dura como la piedra, ¿no? Porque suena duro Pero bueno, parece gelatina Si me he visto, ¿no? Una especie de postre Venga, va Moneda de gratis Ya nos hemos saltado a la primera Ay, no Pobrecitos Los hombres de jengibre Vale Vale, muy bien Todos esos fabulosos Pero ya está A ver Esto era por aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No, no, no Hay que seguir para arriba Bajar aquí Pero sí Au Tengo rings Combo Combo para una mierda Porque Ya estamos Oh, la rosquilla de Homer Simpson Bueno, no Son rosas, esas de Homer Pero bueno Muy bien Pues ya está Y el jefe No recuerdo cuál era La verdad Vale, Cris Iguales He visto esos misiles Y ya me he acordado Así ha sido como ¡Pum! Si yo fuera un alien En necesidad de salvar ¿Dónde estaría? La experiencia me enseñó Para investigar Lo que se ve La experiencia me enseñó Que la mejor manera Para resolver problemas Es de golpear el robot Visita es nuestra atención Para evitar Debería 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 Me Giant Killer Robot ¿Quieres hacer esto Debería 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 Es que este tipo de humor Me sobraba tanto En un Sonic Que en Sonic Colors Se pasaron Se pasaron muchísimo Con este humor Para mí La cagaron Es un humor Que no Es que lo siento No me tenía gracia En Sonic y los Wall Ya lo arreglaron bastante Se lo hicieron muy bien Pero aquí Como que Es que es demasiado Infantil Demasiado Demasiado Es que hasta los niños Dicen esto que es En Sonic Boom Tiene otra clase de humor Que también Es similar Pero es mejor No es tan estúpido Vamos a ver Joder ¿Dónde hay Rims? ¿Le he dado? Toma Ya está Ya creo que se vuelve la nave Sí Y me voy yo dentro Con ellos Vale Vale Toma ya Pedazo trazado Que me he saltado Vale De acuerdo A ver Ahora ¿Dónde estás? Ahí viene ¿Cuántos hijos tienes Hijo mío? ¿Tú y la paternidad? No, eh Mierda Nos ha matado Vale Otra vez Para mí este nivel Es casea de Rims ¿Eh? Por eso ¿Qué me das un taladro? ¿Me puede explicar ¿Qué hago yo Con un taladro aquí? Es que no lo entiendo Oye Yo me lo quedo Imagino que se puede usar aquí Claro Es que hay que meter un taladro Así Tan de gratis Ya está Le vamos a dar directamente Y se vuelve a Asuna ¿Eh? De pacotilla Y nosotros volvamos también Y ha salido volando Porque Vale A ver Bien Alá Me ha matado Hostia No tengo Rims Esto es preocupante Vale Ya no es tan preocupante Una Dos Tres Vale Se cae Bla 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 Bueno Vamos allá Quita los Rims ¿Pero por qué me quitan los Rims? Caerá No No me ha vuelto a pasar lo mismo Vale chicos Ya estamos aquí otra vez Ahora Tengo otro taladro Así que podemos partirle la cara Igual de bien que antes Au Vale Vamos a hacerlo Ah pues no ha servido Vale Ok Me encanta La he fallado La he fallado A ver Rims Gira Vale Vale Muy bien Ahora Vale Y ya está muerto Y peta Todo peta Y yo pues me quedo con tantos Rims Tan guays Vale Una C Esta vez me la he merecido No No nada Se la hemos comprobado La droga La droga La droga Una cosa divertida, que era la primera traducción como odio horrible de cuerpo De todas formas, parece un hombre malo Y podrías conocerlo, a quien se llaman Baldu Nose Hair Baldu Nose Hair, esa es la mejor cosa que he escuchado todo el día Tengo que recordar esa He 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 he, lo sé, he ya me quedado en todo el mundo Que a día de hoy en inglés lo siguen usando, ahora le llaman calvo mostachudo que queda mejor ¿Un hombro? ¿Un hombro dolfin? No, un propósito Oh, un propósito malo Eso es buena intel, sigo trabajando Hey, ¿dónde vas? Para encontrar Baldu Nose Hair, por supuesto Ha, totalmente lo llamo Nose Hair Aquí, en Starlight Carnival Espero que, bueno, os esté gustando La historia ya, si os gusta ya, fenomenal Pero bueno Que no es mala, no es mala la historia Solo que es flojita Más sencilla que la de Sonic Unleashed, ¿no? Que fue más épica Pero bueno En fin Pues la próxima vez llegamos a este lugar tan lleno de colores y tal Si eres epiléptico Abstenerse a Apilépticos Bueno Pues espero que os haya gustado esta parte de Sonic Colors en Wii Y pues nada A ver que me decís por los comentarios Quiero leer los trazos Pues nada Sergian, SegaSonic se despide ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!